Esta mañana nos visitan dos aspirantes al Congreso de la República, el 26 de enero a la fecha, donde vamos a tener que elegir los mejores cuadros para que nos representen dentro del Congreso. Es así que tenemos la presencia de una dama y un caballero, como el caso de Zaira Arias, candidata de Perú Libre, y también de Sandro Navarro, quien es candidato del Partido Renacimiento Unido Nacional. Ambos candidatos, ambas personas que aspiran llegar a una curul, les damos la bienvenida en esta mañana aquí en Ocinoticias. Gracias, mientras tanto, como siempre, en el formato, en el contexto, la estructura de este bloque, comenzamos un poco a conocer de ellos. Zaira Arias, contigo queremos comenzar, por favor, para que nos indiques cuál es tu número, tu partido, y además el por qué quieres ser congresista de la República. Así es, muy buenos días, compatriotas, a las mujeres, jóvenes, varones ejemplares en este país. Mi nombre es Zaira Arias, estoy postulando para el Congreso, ya que como joven, mujer y madre, me llama la atención tener que participar directamente en política, para que los mismos políticos tradicionales de siempre ya no sigan lucrando y desangrando a nuestra querida patria. Voy con el número 7, marquen el lápiz de Perú Libre, que simboliza la educación y la liberación de nuestros pueblos mediante el conocimiento. Muchísimas gracias, Zaira. Sandro Navarro, también queremos conocer un poco de ti, tu número, tu partido, y por qué quieres ser congresista de la República. Buenos días, Sandro Navarro Monteagudo es mi nombre, postulo al Congreso con el número 10 por el Partido Renacimiento Unido Nacional. Un partido nuevo, pero con muchas ganas de trabajar y muchas ideas innovadoras también. El símbolo que tiene nuestro partido es la persona humana y lo que representa los valores que debemos tener como peruanos. Planteamos distintas alternativas de solución para la problemática que se genera en el Perú. Sin embargo, debemos considerar también que hay muy poco tiempo para esta legislatura. Deberíamos lograr impulsar por lo menos cinco reformas que estaremos exponiéndoselas. Bien, muchísimas gracias, Sandro Navarro. Justamente entramos en ese contexto ya de este bloque, conoce a tu candidato. Para conocer las propuestas electorales que tienen los seres como candidatos. Zaira Arias, el tiempo en la pantalla aparecerá. Serán dos minutos para que nos puedas exponer tus propuestas de campaña. Muy bien, queridos compatriotas, aposté por Perú Libre por ser un partido político nacido en provincia, de origen provinciano, que puede realmente representar y llevar al Congreso una voz descentralista y exigir un cambio constitucional, ya que es un llamado del pueblo desde hace varios años atrás, que estamos vigentes con una constitución hecha en época de dictadura y eso no puede seguir. Necesitamos un nuevo contrato social en donde todas las voces sean escuchadas y haya verdadera democracia y participación ciudadana. A diferencia de que, mi compañero, ellos quieren implementar reformas, nosotros como Perú Libre, partido político, no queremos más reformas, porque sabemos que las reformas tan solamente han llevado al Perú que tenemos el día de hoy fragmentado, lotizado, y en donde se han perdido los derechos fundamentales a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a pensiones sociales justas de todos los peruanos. Es por ello que presentamos ya nuestro proyecto de ley que está listo, elaborado, que será lo primero que presentará nuestra bancada perulibrista en el Congreso, en donde se convocará a un referéndum para que la población determine si llama o no una asamblea constituyente para poder crear una nueva constitución que esté en función de las grandes mayorías y no que siga desangrando a la patria como es el caso de ahora. ¿Cómo es posible que el 10% del PBI simbolice la corrupción? Con ese dinero podríamos implementar muchas reformas, muchas reformas sociales, por ejemplo el tema de los estudiantes, mejorar la educación, mejorar la salud pública y también las poblaciones vulnerables. Desde mi plataforma como mujer, como joven, muy aparte sobre el tema básico, real de la constitución, vamos también a convocar una ley también que ya está hecha para becas, para universitarios truncos y con alto rendimiento, porque nuestros jóvenes no pueden seguir endeudándose por motivo de educación. Y muchísimas gracias, Zaira Arias, por esa participación en este bloque para conocer tus propuestas. Sandro Navarro también, el conteo regresivo aparece en pantalla, dos minutos para poder conocer qué es lo que planteas para llegar al Parlamento el próximo 26 de enero. Los problemas del Perú son diversos. No los va a resolver la próxima legislatura, pero sí debemos empezar a resolverlos. Primeramente, debemos empoderar a la mujer. Debemos de lograr o impulsar mecanismos legislativos que sancionen y penalicen la violación. Deberíamos lograr la cadena perpetua. La inseguridad es un problema terrible, va en aumento. Tampoco podrá ser solucionado en la próxima legislatura. Las reformas que se requieren para esto sí son dables. Debemos de frenar la inseguridad. No la vamos a resolver. Una nueva constitución, cualquier propuesta ambiciosa va a quedar en eso, una propuesta. Nosotros como partido planteamos la posibilidad de frenar, por lo menos. Necesitamos más policías en la calle. Necesitamos incrementar la cantidad de efectivos policiales. El Estado peruano es el primer inversionista en el Perú. Tiene la obligación de generar la reactivación económica. Desde el Congreso sí se puede lograr. ¿De qué manera? Flexibilizando la ley de contrataciones del Estado. Los gobiernos locales, distritales, provinciales o regionales no necesariamente gastan todo el presupuesto que dispone. La mayoría no gasta más del 60% y algunos devuelven el 60% del presupuesto. ¿Por qué? ¿Por incapacidad? ¿Incapacidad de gasto? ¿O los mecanismos no se lo permiten? Y Sanon Navarro, gracias por esa participación. Justamente queremos seguir ampliando un poco el comentario, las propuestas que están haciendo ustedes y plantearles la pregunta de coyuntura como la lucha contra la corrupción. El día de hoy, por ejemplo, se va conociendo que el presidente del Poder Judicial el señor Lecaros emplazó al Ministerio Público a que pueda acelerar, agilizar las investigaciones en torno al caso Lavallato. Hasta el momento no se tiene mayor información sobre en qué situación se encuentra. Sin embargo, desde el Congreso de la República, ¿qué se puede hacer para mejorar o para impulsar mucho más la lucha anticorrupción? Por supuesto, como lo mencioné, es un flagelo que ha atacado directamente a las poblaciones más vulnerables porque con ese dinero se pueden implementar muchas cosas. Entonces, que no nos vendan el cuento de que el país no tiene dinero, no tiene recursos. Sí tenemos recursos. Tenemos que atacar la corrupción. Tenemos que nacionalizar nuestra industria también para poder generar mayores puestos de empleo y también nuestros ingresos económicos. Como punto número uno, se propone también que la elección de jueces y fiscales, de los parlamentarios y todo funcionario público que tenga con respecto, tiene que ser por voto popular, inclusive también el Tribunal Constitucional, tiene que ser elegido por voto popular. Así mismo también la reforma del artículo 41 de la Constitución que contempla la inspectibilidad de todos los delitos de corrupción. Entonces, no se puede hablar de lucha frontal contra la corrupción cuando se trata de manejar los intereses para que se siga esto gestando. Así también, ningún funcionario o exfuncionario debe ser también accionista de las concesiones. ¿Por qué? Porque estos funcionarios van a adoptar leyes en favor prácticamente a nombre propio y eso no se puede permitir. También la reorganización del OCE y también un ente controlador también para empresas privadas porque vemos que también en las empresas privadas se suele instaurar la corrupción como una manera ya común de ver las cosas. Y pues, por supuesto, cambiar el modo de producción neoliberal por el socialismo con desarrollo y equidad. Bien, muchísimas gracias, Aida Arias, por esa propuesta que nos alcanza a través de este bloque. También queremos conocer, Sando Navarro, tu propuesta en torno a la lucha contra la corrupción que se genera en el país. La problemática de la corrupción lo decimos usualmente que está institucionalizada en nuestras instituciones estatales. Muy bien, eso es relativo porque la corrupción no se da en toda la institución, se da en algunos, en algunos cargos directivos. Cuando pensamos en la municipalidad de Lima o la municipalidad de San Juan de Lurigancho, que pueden haber 600 trabajadores, ¿decimos que hay 600 trabajadores corruptos institucionalizados? No. La corrupción solo se da en algunos cargos directivos. Entonces, simplemente debemos de tener más y mejores mecanismos con una penalización mayor sobre estos cargos, que no solamente son de confianza, sino también políticos y que deberían tener una doble sanción. El mismo delito para una persona natural que para una autoridad debería ser más penalizado. Es precisamente la función del Congreso investigar. Más leyes no son necesarias, si las tenemos, y en demasía, solo que no se aplica. Paralelo a la corrupción de funcionarios que pueda haber, otra posibilidad, no de corrupción, sino de abuso, es la inmunidad parlamentaria. No es el fin por el que fue creado este mecanismo de inmunidad, es para blindar y proteger la función congresal, la investigación. Podría ser coaccionado un congresista a limitar su investigación si pudiese tener estas alternativas. No podemos eliminar la inmunidad parlamentaria, pero sí debemos modificarla de cómo está en este momento. Bien, muchísimas gracias, Sandro Navarro Montiagudo. Y en esta parte final de Conoce tu candidato, queremos dejarles una vez más frente a la población electoral para que se puedan dirigir las cámaras y reiterar sus números, sus partidos y el por qué tendrían que llegar al Parlamento. Pueblo peruano, este 26 de enero tenemos la oportunidad de poder reiniciar la patria, poder refundarla. No dejemos que los partidos tradicionales vuelvan justamente del Congreso despectorado. Asimismo, también apostemos por partido, un partido provincial, en este caso Perú Libre. Y asimismo también que no tan solo se basen en reformas, porque ya sabemos que las reformas no han ayudado en nada. Necesitamos un cambio estructural de fondo, de raíz, y para ello Perú Libre está llevando como su propuesta bandera el cambio de la Constitución, porque necesitamos un nuevo contrato social para todos los peruanos y para los más necesitados. Así que voten conscientes este 26 de enero, marquen el lápiz y marquen el número 7, Zair Arias, al Congreso por los más pobres del Perú. Zair Arias, muchísimas gracias por tu participación. Aquí en este bloque conoce tu candidato, Sandro Navarro. También queremos escuchar tu mensaje de cierre. Con una visión sincera de las medidas necesarias, con una filosofía estadista, debemos de encarar esta legislatura con realidad. Muchas cosas no se podrán hacer, pero debemos de tratar de hacerlo. Pequeñas reformas pueden marcar la diferencia. Sandro Navarro es mi nombre, postulo al Congreso por el Partido Renacimiento Unido Nacional, con el símbolo de la persona. Una persona humana, una persona ciudadana, una persona trabajadora, honesta, sincera y comprometida. Voy por el número 10 y cuento contigo. Muchísimas gracias, Sandro Navarro. Zair Arias también por estar con nosotros en esta mañana aquí en Ucinoticias. Y de esa forma esperamos haber contribuido al fortalecimiento de la democracia y con la información que la gente va a elegir este 26 de enero necesita para poder votar de manera correcta. De esa manera también cerramos nuestro bloque Conoce a tu candidato.